El impostor Te cuento cómo va a ser el juego Van a ir saliendo dos miembros del equipo del hormiguero Son dos miembros de verdad de nuestro equipo, ¿vale? Y un instrumento Tú tienes que adivinar quién de los dos miembros del hormiguero Toca el instrumento y quién es el impostor ¿Vale? ¿Preparado? Empezamos Pues los primeros participantes son Paula de Rufino Que es del equipo de producción del hormiguero Y Dani Pontecha, guionista del programa Aquí están y ahora Buenas noches Uno de los dos toca la batería ¿Puedo hacer una pregunta? ¿De qué? ¿Por qué? No ¿Qué es lo que me va a dar a mí? Nada Hombre, te acumula puntos Perdona, te acumula puntos en la tarjeta platino Bueno, ya os contaré cosas que me han pasado a la tarjeta platino No se vale, Pablo No, ya te lo contaré Por la pinta, por la actitud Sí, claro No puedes empezar una... Pues me fui a un aeropuerto Sí Me fui a una sala de estas A la sala VIX A la sala VIX Y me fui con toda la de la ley con una tarjetita, ¿no? Que era pues la tarjetita que para mí era la tarjeta para entrar a los sitios de estos Porque yo vuelo mucho y tengo puntos Claro, claro Que luego se pierden El total Que voy y tal Y no me dejaron entrar 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 Y yo... Y yo... Y Pablo Y yo, claro Me volví de la vergüenza Me volví de la vergüenza Porque dije... Bueno, ¿y ahora qué hago? Me dijo... Pasa, pasa, deja de liarla Pasa Porque era pañola Hay que solucionarlo, ¿eh? Hay que solucionar esto, ¿eh, Pablo? A mí me ha sorprendido Dentro de nuestro equipo La verdad es que prácticamente todo el mundo es músico O sea, tenemos músicos por todas partes Pero aquí uno de los dos es impostor Paula o Fontecha Uno de los dos toca la batería ¿Quién piensas tú? Ah, ¿ya? Puedes elegir, sí, por la pinta Así, por la pinta Ah, ¿por la pinta? Claro Tienes que detectar Ostras Detectar al impostor Eh... Dani No, Dani el impostor no ¿Dani toca o es el impostor? Pero si tiene... Ah, ya también tiene No, no, Dani, Dani es el que toca O sea, Paula, lo siento Paula ¿Es el que toca? Pues Dani, dale un pocaño caña Aquí al show ¿Qué nos vas a interpretar, Dani? Bueno, es para mí un placer Tú verás, tú verás Voy a tocar Tormenta de Sentimiento Qué tonto eres Venga, dale Tú verás, tú verás Oh, es el impostor El impostor El impostor Paula, por favor Procede a hacer una demostración Bueno, Paula Paula, con lo bien que me ha tratado Y ahora yo voy Claro, Paula nos ha tratado todos muy bien Y encima Y tiene un grupo Y rota la batería Es como muy buenecita Pero luego hace una punky ¿Cómo se llama tu grupo, Paula? Estrogenuinas ¡Uah, ya! Estrogenuinas Paula, la batería de las Estrogenuinas Para hacernos una demostración ¡Vamos! 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 ¡Vamos con los siguientes participantes! Este ha fallado, pero no pasa nada Que pase el primer participante que es Puras, científico del hormiguero Es uno de los que crea la ciencia del hormiguero ¡Vamos! Y el siguiente participante es Dani Fontecha ¡Vamos! 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 Y el expendedor de coches ¡Vamos! 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 Y no pasa nada por fallar Aquí hay un impostor Uno toca la guitarra El otro es un impostor A ver, ¿le puedes dejar la guitarra? ¿A quién? ¡Dani! ¡Cumuras! ¡Cumuras! A ver, cógelas ¿Cómo se llama? ¡Cumuras! ¡Cumuras! A ver, a ver, que vea yo Ya está, ya está Es él No, él es el que toca ¡Eh! ¿Ves? No Está nervioso y ha ido a tocar directo Sí, sí Sí, sí, es él Ya está, ¿ves? ¡Pau! 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 Dani se va, ¿no? Haces bien Muy bien Muy bien Bueno, pues llevas un aciertazo Bueno, muy bien Muy bien Es que cuando ves que alguien agarra una guitarra así, ya está Ya la ha cogido como bien Pero Dani con las baquetas también pensé que... Porque estaba ahí como que no... Estaba reservándose Y eso lo suelo hacer A ver, no te lo estabas poniendo fácil, de hecho ya verás cuáles son los siguientes participantes Pues sí, porque los siguientes participantes son Marron, el guionista y científico del hormiguero ¡Vale! Bien conocido por todos Y Dani Fontecha ¡Pau! 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 Uno de los mejores monodistas de España, aquí está Pero, ¿tocará también el saxo o lo toca el científico? A ver... Uff... Esto desmonta muchos prejuicios y me gusta, me gusta. Venga, me voy a arriesgar. Dani, toca... Bueno, espérate, no, Marron, toca tú, por favor. ¿Sí? ¿Segura? A ver, ¿quién quieres que es el impostor, entonces? Creo que el impostor es Marron. El impostor es Marron, entonces, Fontecha... ¡No lo sé, no lo sé! Fanti, toca. Toco yo. A ver, que toque Fontecha si el impostor es Marron. No lo sé, tío. Venga, Fontecha, tío. ¿Qué normas interpretar, Dani? A traer su boquilla propia, eh. A ver, a ver. He traído tres boquillas. A ver, fe, 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 un segundo. ¿Me puedo retrasar? Sí, puedes hacer lo que quieras. Todavía no ha tocado. A ver, ¿puedes... Lo que tú pitas, Pablo. A ver, a ver, antes de tocar, haz como que vas a tocar, pero no toques. Perfecto. Perfecto. No es que no esté colgorio. ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, esta canción la compuse en el confinamiento. Se llama... Primero C. Ok. Vale. Vale, vale. ¿Qué? Espera, puede parar. ¿Qué dices? No, pero no. ¿Todavía no? Claro, todavía. ¿Qué dices, Pablo? ¿Puedes probar tú, Marron, a ver cómo harías tú antes de tocar? A ver. Claro, es que ahí es donde se ve todo. A mí no me podéis decir que por la... Que también está pidiendo mucho. Está cogiendo pistas, pero bueno, ya no se ha cogido la mano. La está pidiendo a tope. Ya está, Marron toca. El impostor es Dani. El impostor. El impostor es Dani. Vaya, vaya. Bueno, pues vamos a ver cómo toca Marron. No sé, hemos perdido un concierto. Tenemos que decir que Marron... La verdad es que Marron... Ya. Es que además me acabo de acordar de exactamente eso. El hombre linterna. La verdad es que Marron... Dani, aparte de tener este jerolo tan extraordinario... ¿Qué haces? Ahora, bebe, ¿eh? No te creas que... ¿Sabes hacer algo? Yo he hecho giras haciendo el grillo. El grillo. Va a hacer el grillo. Pues venga, de gran final vamos a escuchar, por favor, silencio absoluto. Dani Fontecha haciendo el grillo en directo cuando son las 10 y 34 de la noche. Nota ya que sabe hacerlo, ¿eh? Muchas gracias, Dani Fontecha. ¡Está bien! ¡No te bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien!